Pues se trata de sorprender a Silvia, se trata de que se muestre, yo creo, el cariño que toda la gente, que todos sus amigos íntimos tenían por ella, y por ahí va a haber una conexión especial con una de esas personas. Esta escena es el regreso de Silvia Pinal después de una gira triunfal en Europa, en donde deja, no abandonados, pero Ernesto le va a decir que los abandonó en un chantaje moral, es una escena muy de amigos. El personaje de la conexión especial era el empresario de la industria moblera, Gustavo Alatrismo, un asiduo de las reuniones de Ernesto Alonso. Me empezó a coquetear, y yo que también soy muy coqueta, pues yo... Luego, luego recibí el mensaje, y nos empezamos a saludar, a platicar. Ignoraba que el galán estaba casado. Gorda, dime una cosa, ¿tú sabes que Alatriste está casado con Ariadne Vuelta? Sí, y también sé que les va lo que se dice... Pero ella se fue a Europa con un... a un festival, a no sé qué, y pues ahí se acabó todo, el reporterio empezó a salir con gente, él se enteró, y pues ya empezaron a separar. Silvia se enamoró de Alatriste, y luego de un apasionado romance, se convirtió oficialmente en su segundo esposo. Gustavo, para mí, en mi vida personal y en mi vida artística, fue una persona muy importante, y cuando llegué a presentárselo a Don Luis, porque dije, Don Luis, le presento a mi marido, que nos va a producir la película que vamos a hacer. Luis Buñuel, el mundialmente afamado director de cine en la década de los 60, estaba en México para contratar a Silvia Pinal. ¿De dónde sacamos un productor? Aquí está el productor, mi marido. Él dice, ¿y este señor qué hace? Le digo, hace muebles. ¿Y qué hace un señor que hace muebles queriendo trabajar conmigo? Decía Don Luis, porque Don Luis siempre sentía que él era demasiado fuerte para sus cosas, que a lo mejor a mucha gente no le convenía, pero realmente corrimos con la suerte de que Gustavo estaba enamorado del trabajo de Don Luis. De pronto, animado por su esposa, Gustavo Alatriste se convirtió en productor financiero. Gustavo nació como cinematógrafista conmigo. Hace cuenta que era mi padre y mi hijo, o sea, esa relación surgió entre ellos y Gustavo, lo que decía Don Luis, nacía. Con Buñuel, la Pinal haría una extraordinaria llave y llegaría Viridiana a su vida. Bueno, el éxito de Viridiana fue una cosa tan impresionante, tan fuerte. Para mí era un genio del cine. Y la palma de oro, el día que nos la entregaron en Canes, pues él estaba en París, nosotros fuimos allá para entregársela y no la quería aceptar. Dijeron, no, Don Luis, esta palma es para usted, usted se la ganó y aquí se la trajimos. La pareja tuvo una hija, la que llamaron Viridiana, en honor a la película que catapultó su fama. Esta fue una época muy hermosa, una época muy linda. ¿Corte y queda? ¿Qué es eso? ¿Me ha cambiado un puño? Sí, sí. ¿Está bien? 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 No, pero está bien. Te metes en el personaje y sabes que tienes que hacerlo como si fuera real. Pero antes de la escena, así es muy nervioso, los ensayos son pésimos porque esos son demasiado. Pero a pesar de todo, ese amor se acabó. Gustavo andaba con 30 viejas. Entre unas de ellas eran son. Que trabajaba en una película que yo hacía, La soldadera, y ella hacía en la casa de visitas de la película. Sí. Y ahí le echó el ojo. Silvia quedó nuevamente soltera y con dos niñas, Silvia Pasquel y Viridiana La Triste. La adolescencia de su hija Silvia fue otro de sus grandes viacrucis. A menudo, ambas se enfrentaban. ¿Quién habla? Sorpinal. A mí no me vengas a dar clases de moral. Cuando tú no dejas de meter hombres en esta casa, a saber con cuántos te habrás acostado por ahí. A mí me respetas, porque soy tu madre. ¿Te gusta o no? Toma uno. Terminada la relación con La Triste, conoció a Enrique Guzmán, el cantante mexicano de rock más famoso en esa época en el país. En la serie, el personaje se llamaba Felipe Román. Y estamos haciendo las primeras escenas de cuando se conocieron. Él y Silvia y ensayaban para sus programas de televisión. Quiero besarte. Y no me importaría morirme después. Fueron el escándalo de la década. Era la primera vez que en México una actriz madura se casaba con un hombre 13 años más joven. Además, era un ídolo y las fanáticas del cantante estaban decepcionadas. Poco después tuvieron dos hijos, primero Alejandra y después Luis Enrique. Lo que todo el mundo pensaba que era una luna de miel era exactamente lo contrario. Es que quiero terminar con él. De verdad quiero terminar. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Todo el mundo conoce a Felipe. Él te pone los cuernos. Soy infiel. ¿De dónde la sacas? Las infidelidades del artista eran el menor de los problemas. Un día me empezó a pegar con no sé qué, agarré una silla, nomás hice así, me la quitó y me la rompió en la cabeza. Yo jamás volví a agarrar nada. ¿Por qué? ¿Me la va a romper en la cabeza? No, 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 no. Es inrogado. Claro. Es borracho. Yo no sé qué. Son fuertes, fuertes. Sí. Y este era fuerte de... Pues mira, no me mató porque no quise matar. Por favor, yo no sé. Soy tu marido, yo decido si te suelto o no. Por vergüenza callaba los golpes. Pocos habrían imaginado que la hermosa diva del cine mexicano era una mujer maltratada. ¡Eres patética! ¡Pero eso sí te luces! ¡Habrá de la cama! ¿Me mataste a Vankers? Esto que tienes aquí es una caja de registradora. En este momento, ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Oh, no! Eh, ahí tiene algo, ¿qué le pasó? Fíjate, Félix. Hay un dato específico en la serie. Los personajes que han muerto, se mencionan con sus nombres, nombres reales. Los vivos con nombres ficticios. Es el caso de Enrique Guzmán, de quien en su momento Silvia Pinal dijo textualmente que la vida a su lado era un infierno. Lo que le da un valor especial a la serie es que ella, de viva voz, hace revelaciones que hasta ahora permanecieron en secreto.